Música A divertirnos un poco niños Últimamente se ha puesto muy 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 de moda hacer esas mamadas de exploraciones urbanas Entonces vamos a dar un ejemplo de lo que es una exploración urbana hoy en pinche día Les aclaro que pues es un poquito diferente a lo que están acostumbrados a ver Espero y lo disfruten, neta Primeramente aquí encontramos una portería que tiene chingos de historia Historia en el campo de fútbol Al parecer parece embrujada, si se fijan Esa madre está embrujada, un poco embrujado Vean esa banca, esa pinche banca que está ahí También, también está embrujada a la verga O sea, que puto miedo El árbol embrujado y otro foco embrujado No mames, no mames, no mames Ahora sí, en este pinche exploración urbana está saliendo todo bien Vean, se está moviendo solo Solo Vamos a buscar más y más No, la bestia nos persigue, la bestia nos persigue No mames Después de escapar de la pinche bestia Pues nos encontramos otra cosa Abandonada también Paranormal, completamente paranormal Vean Se está moviendo solo Yo no hice nada, la verdad Al Chile yo no hice nada No tuve nada que ver con esto Yo no le di vuelo así Yo no le hice así Se está moviendo completamente solo A su puta madre Esta exploración urbana es todo un pinche éxito En serio No jodan Podemos ver como el monstruo nos sigue persiguiendo No sé qué pedo Me da miedo No sé qué pueda pasar Aparentemente Está al lado de los columpios Paranormales Donde hacen rituales satánicos No mames Se movió Se movió Se movió Ustedes lo vieron, ¿verdad? Se movió A la verga No jodan Aquí vemos una casa abandonada No jodan ¿Están viendo esto? ¿Sí lo están viendo? No Vean Esto es totalmente paranormal Ni pinche Carlos Trejo Ha visto cosas así No mames No mames No mames Se están moviendo solos Se están moviendo solo No, no, no También me acerqué y se empezó a mover Me habían contado que Aquí en este lugar tan paranormal Tan extraño Hay una parte donde hacen rituales satánicos Y rinden tributos Matando animales Y sacrificando vírgenes Este No es Incluso quemaban sus restos Miren, vamos llegando Vamos llegando Aquí Aquí es este lugar No mames Pueden ver que aquí Encierran a los animales O a las personas Que tienen Como sacrificio Ahí hay un alambre de púas Si se fijan Que es con lo que torturaban a la gente Aquí Por lo que ves Donde Ya después de destazados Los metían aquí Y los empezaban a cocinar Aquí es donde Lavaban Lavaban todos los cuerpos Primero Porque pues La salud es primero Y tenemos que limpiar Todo lo que comemos Aunque sean carne humana O Mascotas Que hay por ahí Vean Todo esto es 100% real No fake Y si les gusta el video Pues suscríbanse Denle like Y si quieren más Pinchas pendejadas Así Pues díganme En los comentarios Cabrones No, no mames La bestia Ya es el infierno La bestia Ya es el infierno Bueno amigos Me voy contento Vámonos de aquí Porque ya Fue suficiente No, en realidad Yo nunca creí Encontrar cosas Tan paranormales En una simple Exploración urbana Y pues Vamos A las siguientes Exploraciones urbanas Esperemos que sean Un poquito más relax O de partido Que encontremos Cosas igual de interesantes Que en esta Demasiadas entidades Negativas Demasiados No sé Cómo llamarlos Si fantasmas O qué eran Pero Realmente estoy muy asustado Estoy muy asustado Me puedo escapar De la pinche bestia No sé Ni cómo chingos Le hice Pero Puedo escapar Se escuchan más ruidos Se escuchan más ruidos Y bueno amiguitos Pudieron ver Así es como se hacen Últimamente Las explotaciones urbanas Explotan demasiado Algún lugar De su ciudad Ya sea cercana O no sé De algún lugar Donde anden De vacaciones O De su pueblo natal Yo qué chingados sé Entonces Lo que hacen Es que Empiezan a mover cosas Van con más gente Para que hagan ruidos O simplemente Pues hacen un guión Y así es como Hacen ese tipo De situaciones urbanas Donde siempre 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 Casualmente Cuando van grabando Es cuando pasan Las cosas Paranormales Entonces Yo solo Quería hacerles este video Ya sé que no había Hecho video Pero pues Espero que se hayan divertido Como yo Me divertí Es un poquito Diferente a lo que estoy Acostumbrado Pero A ver Qué Pero No 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 Gracias.